Hola. Vamos a necesitar este programa. Gratis, de código abierto, muy liviano, sin virus. Dejo el enlace en la descripción. Aquí tiene más información. Le damos a Downloads para comenzar la descarga. Hacemos clic en este enlace que nos llega al portal de descargas. Vamos a escoger la versión de 32 aunque yo tenga 64 bits, ya que no me funciona la de más abajo. Usted probar si quiere con la otra, lo peor que le puede pasar es que no arrancará el programa. En mi caso no es compatible. Se descarga muy rápido, pues no ocupa nada por tener una interfaz gráfica muy simple. Ahora tenemos que extraer el contenido ya que viene todo en un zip comprimido. Podemos usar el botón derecho del ratón para acceder al menú contextual y escoger Extraer todo. Después vaya al ejecutable y lo abre. Vamos a comenzar. Lo primero es cargar la imagen. Podemos pulsar el atajo de teclado Control más la letra O. También se puede ir a File y luego Open Video File. Seleccionamos nuestra imagen. Aprovecho para decir que la resolución del video será la misma que la de la imagen. Perfecto. Vamos a por el audio ahora, pues vamos a su sección. Clic en Audio from other file. Disculparme por mi inglés. Buscamos el audio para el video. Le damos a OK. Vamos a Video y luego Frame Rate. Esto es lo más importante. Hay que poner Change o Video and Audio Durations Match para que el video dure lo que dura el audio. Le damos a OK. Ya casi estamos. Vamos a File y luego a Guardar como AVI. Es el momento de elegir donde guardar y si quieres cambiar el nombre del video ya que por defecto viene el nombre que tenía la imagen. El proceso es muy rápido. La imagen ni el audio habrán perdido calidad. Esta es mi opción preferida para subir videos a YouTube con una imagen fija. No olvide apoyarme con un comentario y un like, por favor. Gracias. 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 Gracias.